Música Yo creo que alguno siempre piensa con esos primeros trabajos que haces en la escuela, en el maestro, en el premario, en tu casa, en los tiempos, yo era un niño muy introvertido y tal, parece que mi carrera de empezar no fue hablando con el trazo y desde niño, como todo el mundo, todo el mundo empezaba a ganar la tierra y ahí, entonces, los garabatos lo van dando una forma con el tiempo, van en cualquier forma y no te sé decir cuándo empecé, pero empecé con todo el mundo igual La pintura Bueno, el trazo fue cuando era muy pequeñito y hacía mis dibujitos infantiles después fui para la escuela, no más la primaria y dibujaba igual que cualquier otro niño lo que tenía un poquito más de inclinación por la pintura que otros ya después me incorporé a la escuela de arte a nivel elemental después hice nivel medio y ya, abajo Desde el año 84, más o menos yo estaba actuando, era actor y me interesaba la pintura en el 87 decidí entonces dejar la actuación y dedicarme nada más a la pintura porque se me daba bien me gustaba y podía hacer todo lo que quería en el caso de la actuación dependía de gente dependía de un director dependía de un guión dependía de muchas cosas para poder hacer algo en el caso de la pintura era coger un lienzo y pintar y ya, me gustó y empecé a pintar empecé a hacer cosas empecé a regalarle cosas a los amigos y ya me pareció bueno me pareció que es un buen camino y por eso seguí por ahí yo era niño empecé a dibujar como todos los niños y poquito a poco mi familia me fue inculcando eso de esa tarea de como entretenerme y eso un poco de las materiales de un niño y me dan una hoja blanca y me fui ahí adaptando a esa idea todos los días dibujar y dibujar y un día ahí yo participé a un concurso de radio era ilustrar un poema y mi abuelo me llegó y cogí premios y partir de ahí descubrí que podía practicar más y lo disfruté más cada día hasta que poco a poco ya me empecé a ingresar en serio y hice las pruebas en la Academia de Arte y entonces siempre estaba tratando de ver de qué manera me sentaba en el arte pero siempre me gustó y tuve mucha influencia con la escuela de cine aquí en San Antonio y con el rock and roll también hice empecé a hacer póster y hacer es decir dibujar los discos de los rockeros y me fui conectando con con el hecho del diseño gráfico y eso desde una formación autodidacta hasta bueno hasta después de San Alejandro que entré en el 2001 y siempre tenía algo que decir tenía que buscar una manera de decir algo que me gusta pintar no se si no se decir cuando me levanté un día o una mañana y me sienta es como las ideas que van fluyendo solas eso no es una cosa que se planifican y está determinada siempre me interesa hablar de de los conflictos humanos y de las cosas que pasan alrededor de uno que es un tema muy abierto y siempre lo trato de de incluir en mi obra mi obra está basada en en el concepto de la conducta social del ser humano como como piensa el ser humano en que piensa las ideas fijas que tienen por ejemplo la obsesión por las cosas por eso hay objetos en la cabeza de los personajes porque quiero reflejar la idea fija de las personas por ejemplo el avión el barco los autos las comidas el camarón la langosta el pescado frutas y es la obsesión del ser humano por por lo material por lo por lo que le hace falta yo trato de siempre de de lo que me conmueve en en el tiempo el espacio que estoy viviendo es lo que reflejo y quizás tampoco porque la obra sale como quiera es parte tuya pero después ella coge su propio su propio camino entonces ella te empieza a pedir ella te empieza a pedir el color determinado la expresión determinada el momento determinado todas esas cosas influyen en el proceso creativo y en la obra final realmente lo que más me me gusta pintar es la extracción como género como tal es un poco más libre tengo más libertad de expresión no estoy atado a ningún academicismo como tal la extracción un poquito más profunda que tiene que establecerse una comunicación entre el espectador y la obra y no llegar a adivinar o a descifrar los códigos que ha usado el artista simplemente llegar a un camino muy propio de cada espectador la obra tiene un sentido abierto en cuanto a su interpretación la interpretación la obra siempre hay menos o sea yo me propongo que sea abierta en un primer sentido puede ver que hay una migración que hay personas que están moviéndose de un lugar de cubo hacia el exterior con un recurso precario y en el caso que es una fruta o que la fruta de alguna manera es que representa esa necesidad de alimentarse pero sin embargo es el móvil que me va a hacer a mover del país o sea el móvil el que voy a viajar eso es un poco parador eso también en un plano en otro plano se está hablando del deseo humano es como si fuera por eso lo decía la cebolla es como si fuera una cebolla escapada la cebolla escapada la primera capa tiene un sentido y va cobrando y va abriéndose por capas y puede interpretar por ejemplo que el hombre tiene carencia en cuanto a su necesidad o sea siempre siempre que le desea cuando lo satisface desea a otra persona y eso es como metonímico nunca termina de desear y es como si fuera interminable cuando llega al centro de la cebolla empieza a mentir a ti mismo porque descubres te estás identificando contigo al final detrás de una obra quien está en tu interpretación el tema que yo uso dentro de mi obra es el paisaje urbano como tal a pesar de ser un referente en la obra de muchos pintores yo trato de sintetizar un poco el paisaje de una forma diferente es decir La Habana vivo en la ciudad de La Habana es una ciudad muy poblada donde se desperdician muchos desechos y uso fotografías de basureros ahora mismo con el ciclón este que pasó la serie que estoy haciendo se llama así después de la tormenta porque lo que quiero reflejar es eso un poco lo que he visto de otra forma un poco más bella de un desastre tratarlo de llevar un lienzo y verlo de otra manera yo pienso que lo cubano está inconscientemente aunque no necesariamente hay que tener una palma en un cuadro o hay que tener un paisaje cubano para que sea una obra cubana si el artista es cubano creo que y más en este caso que es un artista cubano y hace su obra desde Cuba la obra tiene que ser cubana bueno chicos el cubano en mi obra se refleja de manera metafórica al incluir la figura siempre en un lugar solo es como observando alrededor alrededor de ella siempre está la nada el mar el cielo la condición de isla que tenemos refleja mucho esa parte de cubanismo esa parte que que nosotros tenemos como ambas y siempre hay eso la figura observando el vacío observando el más allá como que es que pasará que hay esa incertidumbre que siempre tenemos un todo un ADN los pisos más bien ese tema colonial que es como una historia que tenemos de la colonia de los españoles que son pisos muy viejos y han pasado generaciones y generaciones y como que tienen una historia un cuento y siempre lo incluye en la obra como parte también de la cubanía como un elemento más que contribuye a eso lo cubano se refleja es lo primero que se refleja ya desde el punto de vista de que uno uno es cubano y y no es que sea cubano solamente es que la cubanía está aunque no quiera hacerlo a mí el tema de la nacionalidad ayer se me parece un tema un poco o sea yo no lo tengo un tema yo sé que me sanan las cosas cubanas porque soy de que y más bien uno trata de ser más universal que cubano porque si eres universal eres cubano y si eres cubano eres universal pero no es un propósito de trabajo es reflejar una cubanía porque me parece un poco que empieza a caer en los arquitectos en los prototipos y eso yo trato de evitar eso yo como un mundo muy interesante salto de aparte de ser humano no importa donde diga materiales para trabajar en Cuba actualmente 2017 bueno ahora no es Guataquería este 10 días la que está dándome los materiales para trabajar pero normalmente el artista trabaja con lo que sea con lo que sea a mano los materiales a veces lo he conseguido en la esquina he trabajado con tierra he trabajado con acetato he trabajado con pintura industrial café tinta cualquier cosa sirve para pintar azul de metileno eso son cosas extrañas mercurio yo trabajaba con todos los materiales pero los materiales los consigo con lo que aparezca aquí en Cuba es lo que aparezca no lo que hay los materiales son útiles eso está clarísimo es más difícil conseguir los materiales que pintar el cubano nada no sé no sé cómo los consigo pero los consigo eso no tiene explicación los materiales los compro y en algunas ocasiones los invento porque también me gusta inventar cosas para trabajar me gusta trabajar con todo tipo de material pero normalmente los compro existen tiendas de materiales para artistas profesionales acá y fuera del país también lo compro lo traigo el artista tiene que sobreponerse a veces a las carencias que puedan haber y y tratar de crear base a lo que tenga pero ahora en estos mismos momentos en Cuba es difícil resolver comprar la pintura porque no hay pero bueno uno siempre una amistad es que también y cosas que tú vas logrando y vas haciendo con lo que puedes muchas veces por ejemplo el azul yo lo hice con azul de metinete o sea hacía el dibujo con negro incluso a veces lo hacía con chapapó hacía con chazos fundamentales y después coloreaba con acetil con cosas de medicamentos de farmacia que muchas veces no a mí incluso hoy yo ahora salgo a la calle a buscar un tubo en YouTube y me cuesta 3 en Excel lo que cuesta 2 tubos de pintura normal en cualquier lugar o si no cuento y si no posiblemente no me cuento es bastante difícil el problema incluso el lienzo para conseguirlo o sea se dificulta mucho pero en esa dificultad es lo que hace la prueba del interior de la pintura porque ante tanta dificultad y me parece que eso es muy interesante o sea yo persisto persisto y voy a resistir porque tengo pasta de dientes voy a hacer como el pasta de un blanco pero igual lo voy a hacer pero eso hace tiempo pero es decir ahora mismo los materiales que yo tengo son materiales de primera calidad o sea con toda la la factura necesaria ningún experimento ningún invento eso fue el momento cuando sí había una crisis ahora también es difícil conseguirlo pero tengo los canales ya llevo tiempo pintando o sea ya llevo personas que les interesan mejor y por tanto puedo reciclar y cambiar el contexto cubano en lo económico influye como te estaba diciendo en dependencia de los intereses que tú tengas me puede afectar si voy por la línea de trabajar con lo que hay yo siempre trato de inventar de usar recursos que a veces no es tan asequible a la mano y lo uso para hacerme ya Martí lo dijo y esto está repetido que primero va a hacer pan y después va a hacer verso yo tengo que hacer mi pan primero y después voy a hacer el verso hay veces que lo he contrapuesto porque hay veces que he hecho el verso y después salgo a buscar el pan te lo digo sinceramente y voy a hablar así pero si influye si influye pero no puedes dejar el camino tienes que seguir adelante y eso no puede ser otra justificación más claro que influye pero uno siempre trata de sobreponerse y a veces a mi eso me da esta fuerza para seguir adelante porque a veces las adversidades lo que hacen es avanzar y serte más fuerte para la próxima batalla y claro la economía siempre está ahí al lado de uno El contexto influye por lo o sea todo lo que está sucediendo alrededor de cualquier ser humano influye lo que hace yo en mi hora particularmente en el punto de vista temático o sea los temas que estoy abordando son temas sobre aparentemente sobre la migración temas sobre la carencia sobre el deseo o sea y eso va a fluir aunque tú no quieras por lo mismo que decían los cubanos los cubanos te saben aunque tú no te vayas para Egipto igual tu contexto social te influye y se puede leer en tu boca si tienes una vista alguna está ahí está ahí la banda está ahí los intereses está ahí los deseos de transformar los deseos de migrar hay que leerlo hay que saberlo todo evoluciona y a mi lo que me sucede es que he trabajado en muchas etapas siempre hago rostros siempre hago personajes pero se han transformado mi obra en los años 90 era una obra agresiva era una obra incómoda era una obra que quería decir cosas era una obra que quería hasta cierto punto gritar hice series del grito y mi obra ahora me he dado cuenta que es una obra más pausada sea más agresiva que antes pero a la vista no lo es si no ¿por qué? ¿por qué te explico? el tratamiento y la manera incisiva de hacer el dibujo de hacer la pintura de yo volcarme sobre el lienzo pienso ahora es más fuerte que antes antes era más débil y yo trataba de hacerlo entonces más fuerte con la imagen ahora la imagen es menos fuerte es más agradable es más quizás más bonita y sin embargo lo fuerte está en el temperamento con que la hago en el tipo de material que empleo en el tipo de textura que hago creo que ahí es donde está realmente lo que quería decir no mi obra ha querido mucho yo he pintado bastantes cosas incluso en diferentes estilos yo he hecho desde ahí expresionismo he hecho atracionismo he hecho muchas cosas y casi siempre experimentando porque me gustó como la otra escuela yo he hecho un graduado en San Alejandro graduado en el superior pedagogico pero la escuela mía fue esta y me imagino que ese no sea ya el final de mi camino como que yo me he hecho seguir evolucionando no, no, siempre he hecho esto he llegado hasta aquí como que va caminando tú vas por un lugar pero va andando a un lugar es la misma persona pero va removiendo cosas desde el punto de vista estético investigando no me he percatado de la evolución de mi trabajo me he percatado por seguir creando no sé si estoy evolucionando e involucionando no sé que estoy haciendo lo que sí sé que estoy creando y es lo más lo más importante para un creador para un artista es eso para mí es un constante cambio yo soy una persona que experimento mucho y trabajo por serie la primera serie no es que no tenga que ver con las otras siempre es una cadena que va siguiendo una tras otra pero se nota la diferencia porque siempre voy haciendo cambios con respecto al trabajo en el sentido general anteriormente hace años hace unos cuantos años cuando gradué de la escuela empecé a hacer una obra más expresionista más agresiva es como un poco de esa rabia que uno sale cuando quiere avanzar y quiere comenzar un mundo tan rápido y a poco a poco esa furia como de adolescente así se me fue quitando y empecé a un poco más a preocuparme por la estética de la obra hasta llegar a una obra un poquito más a la esencia de lo que quiere decir como tanto las furias y el hígado y tratar de expresarte a ti mismo sino expresarte a los demás que entiendan lo que tú haces que comprendan a dónde quieres ir y eso es parte de la evolución y el oficio se va ayudando en los tiempos se va aprendiendo durante toda la vida el oficio se va devorando en el año 80 yo no sé me hubiera podido a mí pintar un cuadro o dos metros porque primero no tenía lenzo no tenía color ahora lo puedo hacer incluso quisiera hacer una grande quisiera hacer murales quisiera hacer escrituras o sea yo estoy abierto pero no no lo tengo preconcebido no tengo un boceto de lo que va a pasar yo lo que va a hacer y voy a pedir perspectiva fumar en pipa las perspectivas sobre mi trabajo sigue siendo lo mismo lo mismo seguir creando es lo que más me interesa bueno las perspectivas para con mi obra lo primero es sentirme satisfecho con ella yo personalmente y después que bueno que el público que la vea pueda sentirse de alguna manera influenciado por mi obra mis perspectivas son las mismas seguir trabajando yo mi obra desgraciado afortunadamente se coloca bien en lugares en eventos internacionales en exposiciones la he logrado con el tal en lugares con grandes artistas hasta fallecidos y ese es el negativo que el público vea la obra no tengo más pretensión lo único que quiero es que la gente vea mi obra y si algún día yo no estoy y desaparezco pues nada que recuerden la obra que sepan que un tipo como yo hizo esa obra y que ahí dejó cosas dejó su vida dejó su su huella me gustaría abrirle un poco más el abanito de posibilidades abrirme mi obra haciendo un poco que pueda participar en estos tipos de eventos más internacionales salir de la condición de isla de parcir un poco la mente conocer otras cosas comparar quisiera eso que mi obra evolucionara junto con lo que está pasando en el mundo actualmente simplemente trato de ser sincero trato de decir lo que quiero y no trato de esconder nada trato de decir lo que me interesa es decir que la gente lo entienda y si no lo entienden y la gente tiene otra lectura mira me parece bien me parece que la obra de arte es eso la obra de arte no es para explicarla es para mostrar para sentir visualmente o como quieras sentir que esa obra te atrae que esa obra te impresiona que esa obra te para que pasa por una galería y de una primera te para frente a un cuadro y ese cuadro me gusta y no sabes por qué te gusta simple y llanamente ese es el que te gusta la gente encuentra cualquier cosa lo que más le interese cada cabeza es un mundo un universo es algo loco es algo loco hacer y la locura es buena no es mala la locura está o las andenes no es mala no es mala la locura es mala quisiera que las personas que sintieran algo más que todo quisiera que las personas que le pasaran algo que es una hojilla que es una sensación algo eso para mi es muy importante y que al menos se detengan 5 segundos de mirarlo eso para mi es suficiente Gracias por ver el video.